Ahora aquí tenemos varias plantas de jitomate, me parece que este es jitomate cherry, porque sembré varios, sembré jitomate cherry de bola y saladet, esta ya es una maceta mucho más grande porque los jitomates necesitan mucho espacio para sus raíces y aquí sembré varias, como pueden ver bastantes de hecho. Vamos a ver cómo se comportan y para ver su crecimiento, estas plantitas no tienen más de mes y medio, por lo que pueden ver que crece bastante rápido. Luego acá tenemos, acabamos de trasplantar unos jitomates, me parece que estos son jitomates saladet. Tuve que colocarles, como pueden ver, son esas maderitas, son palillos chinos que te dan en las comidas, en los sushis, y eso lo estoy usando de soporte, por lo que no necesitan gran material para... Y unos alambritos, para atar los tallos y que no se caiga, porque estos tallos ya estaban caídos, entonces tienes que reforzarlos para que puedan crecer correctamente. Lo ideal es que para toda clase de jitomate y tomate, le pongas una guía, que sería este palito, y los amarres con un alambrito, para que queden... queden este... queden pegados al poste. También tenemos, además de plantas frutales, aquí sembré en esta maceta chiquita. Estas van a ser flores, son los pensamientos rojos, así se le llama a la flor. Es una flor muy bonita, que puede ser para... pues para regalar o simplemente para adorno. Por último, acá tenemos... bueno, por penúltimo lugar, tenemos acá nuestra planta de jitomate, jitomate de bola. Como pueden ver, el jitomate de bola, por ser muy grande, tiene un tallo ya muy grueso. Lo pueden tocar y ya se siente bastante duro. Por lo mismo, para resistir el peso de los jitomate bola, que ya son bastante grandes. Esta todavía no me da flor, pero parece que ya quiere empezar a dar sus pequeños brotecitos, como pueden ver ahí. Esos brotecitos se van a convertir en flor, esperemos, ya en muy poco tiempo. Luego acá, por la parte de abajo, tenemos otras semillitas. Sembré varias, más tarde les voy a decir cuáles, pero tienen que saber que para poder lograr su invernadero, no todas las plantas se van a dar. Por ejemplo, estas plantas ya no lograron su crecimiento correcto y pues ya están casi muertas, ya no podemos hacer nada por ellas. Pero eso es lo que se tiene que aprender, que no todas las plantas se van a dar. Luego acá tenemos variedad de chiles. Tenemos igual chile jalapeño y chile serrano. Estas también no tienen más de mes y medio de que las sembré y pues van agarrando forma poco a poco. Igual puse bastantes en una maceta amplia. Los chiles no son tan de raíz profunda, entonces no debe haber ningún problema. Acá tenemos también varias macetitas. Todas estas macetitas son biodegradables, a mí me gustan mucho porque al momento de que crecen las plantas no es necesario lastimarlas. Simplemente metes la macetita a la maceta más grande, como aquí pueden ver, ya estaban las macetas hechas. Entonces no hay necesidad de lastimar la raíz. Aquí vemos, creo que estas no son semillas, son simplemente plaga. Estamos esperando que germinen como estas, que ya se ven claramente que sí son de las semillas que yo sembré. Acá también. Acá tenemos albahaca, como las que les enseñé anteriormente, albahaca grande. Y ahí por ahí se nos coló un jitomate, como pueden ver. Esto ya sería trasplantarlo para que no haya problema con las raíces de todos los distintos tipos de planta. Este es el cilantro. El cilantro tiene los tallos muy delgaditos. Entonces sí, me ha causado bastante problema, además de que atrae mucha plaga. Unos pequeños insectitos blancos que parecen como arañas. A ver, disculpen. Les decía que las plagas que atrae el cilantro son muy molestas. Porque parecen como arañitas chiquitas que van tejiendo su telaraña. Y sí, es muy propenso a las plagas, además de que es muy débil.